Esta obra en su mayor parte son edificaciones que consisten de distintos bloques Conformados por áreas de aulas, áreas administrativas, salón de usos múltiples, viviendas para docentes Tenemos un cerco perimétrico también de regular tamaño, área deportiva, una cancha para fulbito Que consiste más que todo en lo que es la cobertura metálica Y eso es en líneas generales lo que consistiría el proyecto Que supera más o menos los 13 millones y pico ¡Suscríbete al canal! Bueno, a la fecha tenemos un porcentaje del mes de agosto, un 15% al 6% físicamente, ¿no? Este mes estamos llegando, estamos proyectando a un 25% más o menos llegar, con todos los avances que se pierden. ¿Cuál es la meta para el presente año? Llegar a un 40%, al 50%, 50%, ajá. Estamos ahorita en un cronograma acelerado para poder cumplir con las metas programadas, ¿no?, este año. En primer lugar, agradecerles la visita. Entiendo que siempre es buena la información que se puede hacer llegar en forma directa a través de sus funcionarios a la Municipalidad de Ben Antony. Nosotros acá, comprometidos con el trabajo, tenemos un cronograma que desarrollar a la fecha. Estamos, creo yo, cumpliendo con las expectativas, repito, a la fecha programadas. Tengo bastante personal acá en obra, que llevan un trabajo día a día, conforme el expediente técnico que tenemos que desarrollar. Y, a la vez, también comprometido, repito, con las nuevas tareas que hay que vencer las próximas semanas, esperando poder cumplir con las metas. Y estamos entusiastas de poder lograrlo. Nosotros estamos viniendo acá por la recomendación, encomendada por el alcalde, para visitar a las obras. Estamos acá visitando a la institución de Kirigeti, primaria y secundaria. Y estamos viendo de que están avanzando muy bien, claro, con un poco de dificultades de los materiales, como siempre puede suceder, ¿no? Estamos, bueno, para este fin de año queremos acabar todo el componente que se estructura, ¿no? Son aproximadamente 15 módulos, entre aulas, oficinas, talleres que se tienen, ¿no? Eso queremos acabar, ¿no? El primer módulo que es estructura. Posteriormente viene, como digo, el otro módulo que es la parte recreacional, que viene de patios, veredas, jardinerías, ¿no? Y, por último, es el equipamiento. ¿El espacio? El espacio tenemos aproximadamente 20.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, 20 hectáreas. Efectivamente estamos viendo a ver necesidades de las obras, tema logístico, escuchar las palabras de los trabajadores, ¿no? Sus dificultades, necesidades que tienen también. Sin embargo, estamos encontrados en la obra un buen avance físico y también temer seguridad muy importante para nosotros que sí se está cumpliendo en esta obra muy grande. Estamos muy contentos de la población, como siempre digo, están muy satisfechos con las actividades que estamos haciendo. Y es lo más importante para nosotros tener que nos satisfacer, que el pueblo esté muy alegre, ¿no? Por las obras que hacemos, por los trabajos que estamos realizando en todo el distrito de Megantoni y gracias a la voluntad de nuestro alcalde, Saúl Ríos.